CICLONES TROPICALES Elías Cándido Marante Expósito se ha dispuesto a participar en esta nueva temporada de la FED LEGOLIE. De los que formamos en el equipo, seis son las personas que han hecho este documental. Nuestro trabajo es investigar y solucionar problemas de los desastres naturales, realizando entrevistas, obteniendo información y reflexionando a partir de esto. El tema de nuestra investigación son los ciclones tropicales. Un desastre natural que no se puede prevenir, pero sí se puede salvar vidas antes de que llegue. Pero, en primer lugar, ¿qué es un ciclón tropical? Es un término meteorológico usado para referirse a unas tormentas caracterizadas por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundantes lluvias. Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo. Se distinguen de otras tormentas ciclónicas. Las bajas polares por el mecanismo de calor que las alimenta, que las convierte en sistemas tormentosos de núcleo cálido. Dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón especialmente en las islas Filipinas y China, o simplemente ciclón. Esto se crea por las bajas presiones atmosféricas. Lo que suele pasar cuando se aproxima un ciclón es El mar se pone como un plato. Las gaviotas cogen altura para oír de las corrientes de aire marina. Se sienten fuertes vientos y lluvias. Las catástrofes creadas por los ciclones son Vientos, olas extremadamente grandes y extremadamente fuertes, tornados, lluvias torrenciales, que pueden producir inundaciones y deslizamientos de tierra. Y también pueden provocar marejadas ciclónicas en áreas costeras. Se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y pierden su fuerza cuando penetran en tierra. Esa es una de las razones por las que las zonas costeras son dañadas de forma significativa por los ciclones tropicales. Mientras que las regiones interlores están relativamente a salvo de recibir fuertes vientos. Sin embargo, las fuertes lluvias pueden producir inundaciones de tierra adentro y las marejadas ciclónicas pueden producir inundaciones extensas a más de 40 kilómetros hacia el interior en llanuras litorales extensas y dependientes sumamente escasas. Uno de los sorprendentes ciclones encontrados en nuestra investigación fue el 7 de enero de 1999, en Santa Cruz de la Palma, en el cual llovieron pulpos y morenas. Pero no llovió exactamente, sino fueron a las de tal intensidad que los animales marinos subieron a la avenida marítima de Santa Cruz de la Palma. ¿Pero qué es lo que hacen los agentes de seguridad cuando tienen que hablar de estos desastres naturales? Bueno, elaboramos un informe sobre el suceso, sobre los ganos producidos y vemos cómo podemos mejorar nuestra evolución en una futura emergencia de tipo de desastres naturales. Nuestra investigación se ha envasado en varias entrevistas que hemos realizado a profesionales especializados en catástrofes naturales. Meteorólogos, arquitectos, médicos, etc. Desde nuestra investigación han salido a la luz varias soluciones, pero el mejor ha sido la solución de Moisés David, sobre crear un refugio subterráneo. Hemos ideado esta solución como David Sierra, jefe de la carretera de San Andrés y Sauce, que nos ha contado cómo es su plan para una catástrofe natural. En nuestro caso, o en mi caso concreto, poco. Nosotros, el ingeniero civiles tiene muchas facetas y muchas formas de trabajar, o muchos campos en los que trabajar, pero en el caso mío concreto, nosotros construimos una obra que viene plasmada en un proyecto. El que ha diseñado, o el equipo que ha hecho ese proyecto, que también serán ingenieros civiles y de muchas otras disciplinas, habrán previsto que esa infraestructura prevea la posibilidad de afectar a causas naturales, con lo cual tienen que prever una serie de obras de drenaje que permitan que en caso de una gran avenida de agua, por unas lluvias excesivas, puedan ocasionar algún desastre a la propia infraestructura que se construye o a las infraestructuras cercanas. Es decir, no es que yo las prevea, pero digamos que participo en la construcción de elementos que evitan o que minoran los desastres que puedan causar daños naturales. La solución a este problema sería construir un búnker subterráneo, como dijo nuestro amigo Molisé, ya que debajo de la tierra no puede atacar un ciclón tropical. En el refugio se construirán varias entradas de acceso para que a la gente le sea más fácil entrar o salir en momentos de emergencia y las puertas serán selladas y blindadas. El refugio será revestido con titano, un material tan resistente que aguantaría los posibles desprendimientos de la cavidad. También se revestirán los accesos de las entradas. El refugio será construido en una cuadra de subterráneo artificial, construida por una tuneladora y lo construirá dependiendo de las medidas que tenga. Se debe estudiar el terreno, tal y como dice justo, el arquitecto al que hemos entrevistado. Nosotros en arquitectura, la normativa española obliga a introducir los cálculos de las estructuras, a introducir, digamos, acciones contra el viento y contra el sismo, contra los terremotos y contra el viento. Y normalmente en la construcción española, ese tipo de problemas los resuelven. Ustedes ven en televisión, en Estados Unidos o en Filipinas, que se llevan un montón de casas y tal, porque son casas de madera. Pero si esos vientos vinieran aquí a nosotros, a España, no se los llevarían. Se puede romper una ventana, se puede romper un techo, pero la edificación se los lleva. Y que nosotros hacemos unas edificaciones mucho más sólidas que las edificaciones que se hacen en ese tipo de países. Cuando hubo un terremoto hace unos años en el norte de África, en Saipa y Menilla no pasó nada. Sin embargo, los pueblos de Marruecos de Adobe murieron unos cientos de personas. Es decir, que la construcción, la normativa española de construcción atiende al sismo, a los terremotos, y atiende también al viento. Estoy preparado en ese aspecto. ¿Qué tendrá el refugio? Se deberían poner en el refugio almacenes de comida, neveras, despensas, para que la población pueda llegar a esa comida y coma. Habría comida suficiente para entre dos a cinco días, y serían alimentos no perecederos y agua embotellada. Se podría añadir también internet, ordenadores y telefonía móvil para poder contactar con los centros de emergencia de los alrededores y comunicar que hay un ciclón en esa zona y anunciar el estado alerta prácticamente. Lo que se podría poner es con los submarinos, que tienen una especie de visor que se llama periscopio, que se sube y pueden ver lo que hay encima de la superficie. Entonces lo que queremos poner es un periscopio para ver si el ciclón ha pasado. Se podrían poner médicos con suficientes recursos, sean vacunas, sean primeros auxilios, sean enfermeros, etc. Para restablecer el orden, se podrían tener policías y guardias civiles en la zona, por si hay algún problema dentro del refugio. También estarán conectadas por redes de túneles subterráneas, o también llamados metros, que estarán más por debajo de los metros normales de las ciudades, en las cuales llevarán personas, comida, agua y suministros. En cambio, si se acaban esas provisiones, se mandaron una señal de socorro para que venga un tren cargado de suministros para varios días y la tormenta durará un tiempo. Los búnkeres, bueno, los búnkeres medirán 500 metros cuadrados. Tendrán almacenes para poder almacenar los suministros durante dos o tres días, según lo que dure la tormenta. Habrá baños y armarios. Los búnkeres al carecer de ventanas para que pueda entrar y salir el aire, se añadirán ventiladores para que puedan permitir que el aire entre y salga continuamente y evitar que el aire se vuelva pobre en el oxígeno. Se añadirá turbinas para darle potencia a los ventiladores para que puedan expulsar y recibe el aire más rápido en cada momento. Esta solución es innovadora debido a que no se ha hecho aún todavía y se podría poner para futuros planes de emergencia. Depende del número de personas, se hará el búnker. Nuestras medidas son para 100 personas aproximadamente. Lo que hace falta para construir esto es dinero, materiales de construcción, maquina destinada a la minería. Porque como es bajo tierra, la minería es subterránea. Como es bajo tierra, pues el proyecto se aprovecharía. Y las herramientas de usar dentro serían las toneladoras, por ejemplo. O simplemente mineros. Bien, hemos preguntado a la sociedad si les ha gustado el proyecto y la mayoría nos han dicho que nuestro proyecto, nuestra solución es buena. Bien, ¿y cómo hemos difusionado este proyecto? El método que se ha utilizado para comunicar este proyecto de investigación es realizando entrevistas a servicios de seguridad. Al explicar nuestro proyecto, al recaudar dinero de nuestros patrocinadores, se les ha explicado para qué se necesitaba el dinero y qué función tenía el First Lego League y a qué niveles se celebrarían las competiciones. En el trabajo hemos tenido muchos problemas entre nuestros compañeros, con fuentes de respeto y no dejar opinar. Pero al final hemos hecho desperdenarnos y ahora nos respetamos más que antes. Las fuentes consultadas han sido variadas, pero debido a la falta de tiempo, no hemos podido contactar con otros grupos de la First Lego League. No hemos podido conseguir mucha información por la falta de tiempo, pero hemos conseguido entrevistar a bomberos, médicos, policías, etc. También hemos conseguido encontrar información a través de revistas y de la web. Lo mejor de nuestra investigación es explicar, tal y como dice José Domingo, geógrafo investigador de nuestra zona. Bueno, el trabajo en geografía tiene algo que es muy bonito, que es poder ayudar a comprender muchos fenómenos a muchas personas. Y eso hace que te implique cada vez más, cuando le explicas a alguien sobre un determinado fenómeno, lo que está ocurriendo, y esa persona te entiende, eso te llena. Porque te hace ver que tu investigación, que tu trabajo, ha valido de algo. Gracias a todo este trabajo, hemos podido aprender más acerca de los ciclones tropicales, que son, cómo se producen, qué generan. Y nosotros sabemos cómo salvar vidas gracias a nuestra investigación. Ahora, si nuestro proyecto sale ganador, se hará realidad. Hasta aquí, Cyclones Project. Ahora, dime. El refugio se ha revestido con titanio, un material tan resistente que aguantaría los posibles desprendimientos de la cavidad. También se ve... ¡Me cago en la pantalla! ¡Me cago! ¡Me cago en la pantalla!